Para saber hacia dónde vamos, lo mejor es saber de dónde venimos. Por eso vamos a recorrer el continente para descubrir qué es lo que nos hace únicos, diferentes y especiales a los sudamericanos. ¿Por qué somos como somos? Un viaje por toda América Latina para descubrir nuestro verdadero ADN. Voy a conversar con grandes figuras del espectáculo, el fútbol y la música. Y por supuesto, con la gente. Arriba la celeste para siempre. El gen uruguayo me encanta, soy de que hay que tenerlo porque es algo que no se tiene, sino que se trae. Pero también quiero aquellos que agarran la pelota y dicen, dámela. De mitad de campo para adelante. Pero el fútbol es la cosa más importante que tenemos. Se juega como se vive. El fútbol uruguayo es su historia. Somos futboleros por naturaleza, ¿no? Cuando estaba Diego no pasaba eso, vos lo sabés bien, ¿sí? Una experiencia única para vivir diferentes culturas. Toda la pasión del fútbol contada por quienes escribieron la historia. Brasil es el carnaval de todo el año. Te dicen, mete, vamos, vamos a meternos. Con, baita, baita, yungue. Baita, bala. Soy Sergio Boicochea y te invito a que me acompañes en esta aventura. Bye!